¿Qué onda amigos? Saludos. En este video quería hablar un poco de los bebederos para los gallitos. Tengo varios aquí. Y voy a empezar a hacer videos así de vez en cuando porque he notado que muchos de los que miran mis videos apenas van empezando. Con las gallinas ponedoras o los kikirikis o lo que sea. Y pues tienen muchas preguntas y quizás estos videos les ayuden. Les den una idea que es lo que van a usar para darles agua a sus ejemplares. Primeramente tengo aquí estas copitas. Que básicamente puedes agarrar un bote. Una botella. Cualquier cosa pero funciona más cuando es un bote que está un poco más grueso el material. Porque tienes que hacer un hoyo con el taladro. Con una broca de 11 sobre 32. Es la medida. No se olviden eso. Es muy importante. 11 sobre 32. Para que quede perfectamente la copita en el bote. Y las gallinas pronto aprenden. Cuando por primera vez se los pongo. Lo que hago es que le hago así yo con el dedo. Para que se llene la copita de agua. Y ya llegan las gallinas a tomar agua. Y muy pronto pues agarran la onda de que hay que picarle aquí a la cosita esta amarilla. Y sale el agua. Y dejen les doy un ejemplo. De como se usan estas copitas. Bueno aquí pueden ver que tengo un bote de 5 galones. Pero como pueden ver por el sol. Ya se me dañó. Se quebró. Pero lo bueno es que con estas copitas no se tira el agua. Porque tienen que este. Picarle aquí las gallinas. Como pueden ver. Le pican aquí. Y se llena la copita de agua. Y muy pronto agarran la onda que. De aquí deben de tomar. Entonces una sugerencia. Es de ponerle. Encima una caja de cartón. O una caja de madera. O que este el agua. En la pura sombra. Para que no. No se quebre así por el sol. Pero es una. Una manera de darles agua. A las gallinas. Que me gusta mucho. Como ven lo que yo hice. Es nomas hice un hoyo. Ahí en el alambre. Y el bote queda por afuera. Y por adentro. Ya pueden tomar agua las gallinas. Estas son copitas también. Como pueden ver. Estas cuando el agua. Cuando van tomando agua. Va subiendo la copita. Y sale más agua. Y vuelve a bajar. Entonces se mantiene. Este. Se mantiene. Pues por lo menos a la mitad. Debe mantenerse la copita. Y aquí tiene para regularle. Si quieres que le salga más agua. O menos. Y se conecta con mangueras. De estas de plástico. Y puedes conectar muchas copitas. Con la misma manguera. Pero obviamente la tienes que cortar aquí. Para conectar la manguera de un lado. Y luego conectarla. Por el otro lado. Este. Mi amigo tiene este sistema. Pero él tiene botes. En el techo de las jaulas. Entonces. Le funciona muy bien. Yo traté. De ver si se podía. Como ven. Todas las jaulas tienen. Las copitas. Todas tienen. Pero es que yo traté. Como pueden ver. Aquí. Conecté la manguera. Con el agua. Con el sistema de agua. Y este. Tengo regulador. Para la presión del agua. Pero aún así. No me funcionó. Por eso le tengo cerrado. Entonces. No funciona. Conectándolo directamente. A la pipa de agua. Tiene que estar el bote. Encima. Arriba. En el techo. Y que la gravedad misma. Este. Haga que el agua. Baje a las copitas. Porque con la presión. Como que cuando. La copita. Le toman agua. O se mueve la copita. Como que sale mucha agua. De un jalón. Y se tira. Al piso. De las jaulas. Y eso no es bueno. Entonces. Por eso. Por el momento. Le tengo cerrado ahí. Y no las quise quitar. Las copitas. Porque quizás. Más adelante. Entonces ponga. Un bote. Allá arriba. Pero tengo que ver. Cómo hacerle. Todavía no he. No he trabajado en eso. Pero es una buena manera. Es. 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 Es un sistema automático. Ya que tienes los botes. Arriba. Ya nomás es de. De vez en cuando. Llenar los botes. Y así. Pues. Es más fácil. No tener que estarles. Echando agua. Todos los días. Ahorita les estoy dando agua. Aquí en estas. En estas. En estos bebederos. Que se cuelgan aquí. En el alambre. Como pueden ver. Este. Pero si tengo que. Revisarles. Todos los días. Y asegurarme. Que tengan agua. Este. Pero no me toma. Mucho tiempo. Me toma unos. 10. 15 minutos. En la mañana. Antes de irme a trabajar. Para llenarles. Los bebederos. Otro sistema. Que me gusta mucho. Son estos. Bebederos. Es lo mismo. Más o menos. Este. Se ocupa la misma broca. Para hacer el. El hoyo. Para. Es de rosca. Como pueden ver. Se hace el hoyo. Y ya se mete. Y se aprieta. Abajo de. De un bote. O una botella. O hasta en pipas. Muchos ponen. Este. Un bote arriba. Y ponen una pipa. De plástico. De pvc. Que baje para abajo. Y pase. La pipa. Por todas las jaulas. Y. En la pipa. Hacen los hoyos. Y meten. De estos bebederos. Pero. Me imagino yo. Que cuando le toman. Porque si se tira un poquito. De agua al piso. Cuando le toman. Entonces. Para jaulas así. Que tienen madera. En el piso. Como que no me gusta. Mucho la idea. Pero si fuera. Un corral grande. Ya en el piso. Donde hay tierra. Pues. Si me gustaría. Hacer. Este. Unos bebederos así. De pipa. Con estos. Pero dejen. Les enseño. Como los estoy. Usando yo. Aquí en el criadero. Que amigos. Bueno. Aquí si tengo. Un cajón. Es un nido. Y este. Para que no le pegue el sol. Aquí al jugo de mango. A la agüita. Este. Pero como pueden ver. Ahí tiene. Los bebederos. Metidos. Tiene dos. Entonces ya nomás. Llegan las gallinas. Y le pican allí. Y toman agua. Y este. Tiene. Muchas ventajas. Yo no le hallo. Desventaja. A este sistema. Lo único. Es que de vez en cuando. Este. Se llegan a tapar. Porque se empieza. A ensuciar aquí. Pero si seguido. Le estás enjuagando. Lavando el. La botella. Entonces no va a pasar eso. Pero. Ahorita les voy a mostrar. Abajo. Con las gallinas. Ponedoras. Como. Como tengo. Los bebederos. Este es el bebedero. De mis gallinas. Ponedoras. Y como pueden ver. Abajo. Tiene dos. Dos bebederos. De estos. Y este. Tiene tapadera. El bote. Y como pueden ver. En medio. Tiene un hoyo. Para. Por ahí. Meterle la manguera. Para llenar el bote. Con agua. Y arriba. Tiene. Una tabla. Para que no caguen. Adentro del agua. Entonces. Aquí tengo. La llave de agua. Aquí tengo la manguera. Y. Por aquí. Por afuera. Meto la manguera. Que entre al bote. Y ya nada más. Le abro al agua. Y lleno el bote. Y normalmente. Todos los días. En la mañana. Este. Lleno el bote. El giro plata. El giro plata. Casi no sale. En los videos. Porque está acá. Aparte. De los demás. No sé. Aquí. Aquí. Tengo este. Gallinero. Y aquí. Siempre ha estado. Aquí. Este gallito. Ahorita. Tiene. Sus dos gallinitas. Coloradas. Y estos. Como pueden ver. Tienen un bebedero. De copita. También. Con un bote. También. Este no se ha quebrado. Porque está aquí. En la. En la sombra. Del guayabo. Y también. Este. Hay. Bebederos. Como este. Es primera vez. Que empiezo. A usar estos. Y este. Voy a usar uno. Aquí. En una botella. De jarritos. Y funciona mejor. Con las botellas. Que estén un poco. Más macizas. Porque esas botellas. Chiquitas. Del agua. Están muy aguardas. Batalla uno. Para ponerlas. En el. En la copita. Esta. Pero. Como pueden ver. Este. Se puede usar. Casi. En cualquier. Tipo de botella. Como esta botella. Funcionaría. Muy bien. También. Este. Aquí. Como pueden ver. Estoy usando. Una botella. De. Pero. Asegúrense. Asegúrense. Muy bien. Que si usan. Una botella. De cerveza. Que la enjuaguen. Muy bien. Porque. Si no. Se empedan. Las gallinas. Enjuaguen. La botella. Muy bien. Y ya la ponen. Así. Y. Estos. Este. Bebederos. Estas copitas. Como ustedes. Quieran llamarles. Vinieron. Con estos. Plásticos. Para. Detener la botella. Aquí. Del. Del. Rascadero. Como pueden ver. Entonces. Me gustó eso. Yo no esperaba. Que iban a venir. Con estos. Pero. Ayuda mucho. Para. Detener bien. Este. La botella. Y. Pues. Ahí. Después. Les digo. Que tal. Me gustaron. Estos. Pero. Yo. Pienso. Que me van a gustar. Tengo. Varios. Aquí. Miren. En línea. En el mercado libre. Ahí. Los venden. Y. Luego. Hay. Bebederos. De estos. También. Como. Los. Que tengo. Aquí. Por ejemplo. A ver. Ahí. Está uno. Y. Este. Estos. Me gustan. No más. Que la. La. Desventaja. Es de que. Si lo pones. Directamente. En el piso. Se ensucia. Mucho. El agua. Por el acerrín. O por la tierra. Entonces. Tienes que poner. Este. Ladrillos. O algo. Para levantar. El bebedero. Para arriba. Y otra. Desventaja. También. Es que. A veces. Las gallinas. Se suben. Arriba. Del bebedero. A dormir. Y. Este. Cagan. El agua. También. Es lo que no me gusta. Lo que estaba haciendo. Este. Con el otro bebedero. Con este. Bebedero. En esta. En esta jaula. No. Porque aquí. No se suben. Porque está el. Está aquí. La madera. Muy cerca. Y no se suben. Arriba. Pero estaba usando. Uno de estos. En otra jaula. Donde si se me subían. Arriba. Lo que hice. Es nomás. Les. Les puse un frasco. Arriba. Y ya. Dejaron de subirse. Entonces. Si tienen. De estos bebederos. Y este. Tienen ese problema. Pónganles. Un frasco arriba. Y ya. Como con el frasco. Arriba. Como que no se atreven a. A brincar. Arriba. O cambien. A otro estilo. De bebedero. Pero si. Se me hacen. Muy prácticos. También. Este. Como cuando hay. Varios. Ejemplares. Así. Este. Es muy fácil. De sacar. El bebedero. Tirarle el agua. Que tenga. Enjuagarlo. Ponerle agua. Y volverlo. A meter. Al gallinero. Pero. Como pueden ver. Si le cae. Tierrita. Y basura. Entonces. Esa es la. La desventaja. Y. Y es más. Yo creo que. A este gallinero. También. Les voy a poner. Uno de los. Bebederos. Que acabo de comprar. Con una botella. Una botella. Algo grande. O puedo poner dos. A ver. Si me gusta más. Hacerle. De ese modo. Este. Me gusta mucho. Este estilo. Así. Me gusta. Para los pollitos. ¿Por qué? Porque. Por ejemplo. Este. Pueden. Los pollitos. Brincar. Y caer. Adentro del agua. No se puede. No se puede. Enhogar aquí. Pero. Si el agua. Está fría. Pues. Pueden llegar. A enfermarse. Y en este diseño. Como pueden ver. Si el pollito brinca. Va a pegar aquí. Es más difícil. Que el pollito. Brinque. Y caiga adentro. Si puede. Pero no. No. No me ha pasado eso. Con estos bebederos. Entonces. Estos. Están muy bien. Para los pollitos. Y lo que hago yo. Es al principio. Cuando recién hacen. Lo pongo en el piso. Y si. Le cae. Se ríen adentro. Pero. Todos los días. Lo estoy. Este. Cambiando. Cambiando el agua. Y ya que están. Un poco más grandecitos. Los pollitos. Ya les pongo. Algo abajo. Para levantar un poco. El bebedero. Pero ya grandecitos. Los pollitos. Ya ellos. Brincan. Arriba. Para. Para tomar agua. Entonces. Son los que yo estoy usando. Aquí. Este. Me gustan. Más. Los. Los de. Como el que tengo ahí. Los de copita. Y los que van abajo. Abajo de la botella. O abajo del bote. Son los que. Me gustan más. Porque con eso. No se ensucia nada. El agua. Te dura más. Sin tenerles que cambiar. Este. Pero estos. Así como a lo rápido. Agarro de estos. Y los uso. Pero esos son. Los diferentes tipos. De bebederos. Y puede que haya más. Pero son los que yo tengo. Son los que yo estoy usando. Y son los que yo recomiendo. Bueno. Ahí este. No olviden. Suscribirse. Si quieren seguirme. En el Instagram. Ahí les voy a poner. El link. En la descripción. Y ahí nos vemos. Hasta el próximo video. Ahí.